Hace nada se subió el video de carrera, de cómo vestir como carrera Y bueno, si no lo han visto véanlo porque además ya carrera él mismo lo reaccionó Así que pues nada, muy muy contento Pero hoy vamos a mirar, bueno por ahí estuve navegando y me apareció un video de carrera En el que él reaccionaba a outfits de suscriptores Y así que me pareció muy muy chiva, lo vi por encimita y como para ver qué tal era Y me pareció que era muy interesante Así que pues nada, hoy vamos a reaccionar el video de cómo visten los suscriptores de carrera No olviden quedarse hasta el final del video y empezamos Y bueno por aquí me van a estar viendo y este es el video que les digo, le viendo los outfits de mis subs Aquí de carrera que pues nada, es que me acabo de cortar otra vez Que él ya vio nuestro video del canal, que con arregla Y hasta lo comentó, pueden ver que ahí está el comentado Pinao De cómo comentó Carrera, que le había gustado mucho el video, nadie lo ha ido demasiado Pero bueno ya, vamos con el video Ah bueno, voy a adelantar un poquito la introducción y vamos a lo que nos considera una programa Ok, algo que noté mucho y que me gustó mucho Obviamente el video no lo vi completo ni nada por el estilo Pero lo que vi del video me gustó mucho que muchas chicas habían enviado sus outfits Vamos a estar aquí mirando un par de ellos Pensé que obviamente pues como es el carrera, tal vez más chicos los seguían, más chicos iban a enviar esos outfits Pero nada, me pareció muy interesante eso Este por ejemplo, este outfit me gusta, no sé el que piense pero me parece que está bastante bien el top o no sé lo que sea eso, negro Las botas sí, que son como negras y la paldita roja me parece que combina bastante bien Muy minimalista, los tatuajes también le dan el toque final Pues nada, estaba muy muy chévere, digamos que sigue Esta pollera, las polleras así, corte como cuadrille No empiecen a spamear Instagrams, a pedir Instagrams Mira, puedo jugar, dice Jack, nuestro amigo, moderador, staff del Discord ¡Achero! Esto es todo un admin, es literalmente el admin Por salir a escena en el teatro Uy, espera, vamos a ir rápido Mira, vamos a ver este porque no lo vi bien Ok, puedo jugar, dice Ok, ahí como él dice que es el moderador de su canal Está bastante bien, o sea, obviamente es muy básico Aquí en este canal nos gustan los flows chaos, los flows nipkilas, los flows chero Que sean bien, bien extravagantes Pero ese está bastante bien, obviamente juega Digamos que pasa, pasa raspando, así Blanco, negro, no falla Y las zapatas que son como unas adidas No, está bastante bien Este antes de que hable, me gusta muchísimo Ahí no se ve mucho la foto, obviamente la foto no es la mejor Pero se alcanza a ver que bueno, es un trasher morado Así con las llamitas Este logo, por algún tiempo, estuvo muy pegado A mí actualmente me gusta muchísimo Siempre me ha gustado mucho Algún día tocará comprarse un hoodie de estos Pero es que, o sea, está bastante chima O sea, está muy chima Además las zapatas blancas Que no sé si son más Air Force One No estoy seguro Pero pues, tiene como ese flow Está muy bien Por aquí también el pantaloncito negro Me gusta mucho La bandolera que yo mencioné en el video de carrera Que le gustan mucho Y pues nada Ahí este outfit me parece increíble La foto tal vez Es que la foto tiene su La foto tiene su algo, ¿no? Pero pues para efectos de ver el outfit Creo que hubiera sido mejor una foto más normal Vas a tomar normal Pero igual está mucho más este outfit Esto es como un 9 de 10, bueno, literalmente Esto es típico Una sola vez tuve uno Y lo usé creo que dos veces Y lo regalé Uno gris tenía yo Porque dije, no sé Sentí que no era lo mío Pero me gusta Me gusta siempre que se lo veo a alguien puesto Me parece muy fachero A ver qué tenemos acá Panku, una banda muy fachera Con todos los respetos Me gustan los sim rotos Pero hay gente que exagera Y usa el sim roto Me nota literalmente O sea, está abierto así De literalmente de la cintura hasta el pie Igual yo soy alguien que Soy muy abierto para la vestimenta Y los outfits y todo eso Ok, a mí me parece un poquito lo mismo El outfit está bien O sea, no sé cambiar mucho Pero bueno, tiene un jean Creo que es un especioso aquí Yo sí, vino tinto Está bastante bien Las air force van blancas Pero si es verdad que Que se pifió hoy un poquito No mentiras Pero si es verdad que tiene muchos rotos, ¿no? Y además parece que tiene un roto también Como en la parte de atrás No sé No sé qué será Como esta tendencia La he visto un par de veces Pero a mí no me gusta el todo Pero a mí no me parece Tampoco esté muy mal Un roto así en la mitad de la rodilla Puede quedar bastante bien Entonces pues No, pues está bien Está bien Digamos que también pasa Pasa con un poquito Con un 6.5 Un 6.5 y 10 Ahí pago Siguiente Muy facha Este estilo es impecable No sé si banco tanto Este, el pantalón así O sea, a ella se queda bien No sé, yo creo que no lo usaría Pero me gusta mucho Yo me estoy por comprar unas bands Clásicas Porque siento que siempre Se las veo a alguien Y las quiero Y la vez que me las compré Las compré online Y les re detalle Y las tuve que regalar Porque me quedan muy chicas Bueno, primero El talle de las bands Las bands normalmente Vienen de un talle muy normal En el sentido de O sea, si tienes una Air Force One 8 La bands es de 8 8.5 O sea, vienen como Muy correlacionadas Pero lo que yo sí he notado Es que las bands A veces sí pueden cambiar mucho Dependiendo el modelo Yo tengo una Air Force One La oscura normal Que es como 9.5 Pero luego también Tengo una igual a esta Pasando igual Pero o sea, una band SK8 La que es más alta Y esa la tengo que comentar Ya a 8.5 O sea, realmente Las variedades cambian mucho En bands Yo sí recomiendo Que tal vez Vayan y las miren Y se las prueben Pero nada Ahora sí, hablando del outfit Me parece increíble O sea, es una chica Perdón, no sé La alcanzo a ver No, creo que es una chica Si es una chica Me parece muy chimba La verdad Pues ahí la riñonera Muy bien Las bands old school Las SK8 Que últimamente No sé por qué Como que la gente No les gusta Las bands son increíbles Las bands son baratas Son buenas Marica, las bands son muy chimbas Entonces Aquí les va a ser muy chimbas Las medias muy bien Están perfectamente puestas Lo que hice desde el short A mí tampoco me parece Que sea el mejor que haya Aunque creo que a ella Le quedaba muy bien Lo supongo mejorar muy bien Pero sí es verdad Que también la parte De los costados Como con esa especie De plástico ¿Cómo se llama? Como de... Ah, puta Se molió Bueno, sí Lo que está a los lados Lo que se ve ahí Con los resortes Como los resortes Como que no se ve muy chimba Pero pues en general Yo creo que está bastante bien Además el artes de subir La cabeza Y la bandana No sé Me gusta mucho Realmente me parece muy muy bueno Y pues nada Muy buena nota Historia Hola Clásicas Tipo así Son clásicas Porque hoy en día Es re común Usar las típicas zapatillas Que usa todo el mundo Como la Jordan Y todo ese mundo De zapatillas Que se usan ahora Y da Ok, ahí Igual Sí, vean Las clásicas Son un chimba Las Converse All Star Las Vans Todas esas zapas Son muy chéveres Obviamente las Jordan También son increíbles Las Nike Pero no Dejen las Vans Las Converse Son muy muy buenas Hablando un poco De este outfit Me parece que es clásito Es tuavecito No tiene mucho Mucho misterio Aunque sí Es verdad Que las Converse Son chéveres Converse Que está bastante bien Así que pues nada Sigamos A ver qué dice Carrera Gente cuando se pone Las zapatillas Las clásicas De toda la vida Me re gusta Como le queda Este me gusta Cuando usan camperita Abierta Así un toque abierta La camperita Y los pantalones Los jeans Medio como anchos Así Van con una banda Para mí los chupines No van más Para mí Pero Hay gente que los usa Todavía Obviamente Duro Sabe El outfit Sabe Bien Excelente Skinny jeans No Skinny jeans Nomás Los pantalones Regular Son los chímbalos Que se deben usar No mentiras Tampoco Pero sí Son muy chímbalos LV Aquí en este Por ejemplo Me gusta mucho Tampoco se ve mucho Quiero ver como las zapas Uy Ahí me estoy adelantando No No se alcanza A ver qué zapas son Me atrevería a decir Que son unas Converse All Star Altas Como en un color rojo Básico Pero la verdad No estoy 100% seguro Así que No pues Diría que es ese color Es el color de Vans Es el pantalón Regular Jean Clásico Bastante Bueno Lo que menciona El hoodie Bueno Con la cremallera Está bastante clean La foto está muy bien tomada Me parece que este hoodie Está bastante bien Me gusta bastante Entonces no sé Un 7 y medio puede ser Bastante Es para esta persona Entendés Es que esta no era de Resulta a nadie Pero pues digo que Como por decir algo Está muy bueno Y me gusta No me animo a No me acostumbro Siempre quiero comprarme alguno Pero cuando me los compro No me gusta como me quedan Y los termino regalando Bueno Este ya es más Es como más yo O sea No me he visto así Pero más yo Ese me gusta Igual me seba a todos Siento que esta zapa Igual no van como Con lo que está usando O sí O sea Digo no No en el oficino Como que la forma De vestirse de acá Para arriba No coincide mucho Con las zapas O capaz que sí No sé Igual está re fachera Le queda re piola Uh Uh Eso también me gusta Vamos por este Bueno vamos primero con este Revisemos primero este Este me parece que está Bastante bien O sea no sé Que es lo que dice Que no combina Me parece que está muy bien La Jordan 1 Increíblemente buena Muy chima El cargo pant Me parece que está muy chima La camiseta Así oversize Está muy clean Este outfit me gusta mucho Puede ser que está muy bien hecho No si es que está muy bien Está muy chima la verdad Así los colores combinan Está bastante bien Y ahora este Que también lo vi así Arredojo Y dije Uff Que flow Este flow me gusta mucho En las chicas Porque siento que O sea es muy distinto Muy chima Pantalón Este tipo de pantalones Me gusta mucho Pues en las chicas Obviamente Porque es como muy apretado La parte De la primera parte Pero luego Como que desemboca En un bota campana Muy chévere Me gusta muchísimo Y además Las zapatillas son negras La parte de arriba es negra Las gafas Muy chimas Este hasta ahora Es el que más me ha gustado De todos Así que pues nada Miremos a ver Qué dice que rara sobre él WTF Vamos con la banda Esto me arregla Como que estas mangas Así cortadas Que se ponen Restit Y esta foto He terminado Hablando solamente de chicas Pero también Todos los outfits Que muestra Son solamente chicas Y pues nada Se lo hicieron O sea que con los reales Están muy chimas Pero si vamos a buscar Un outfit un poquito más A ver qué tal es este Yo voy a tener que Voy a tener que participar Banco Muy facha De una manera Y estos ginos Me gustan a mí Pero al pibe Le quedan bien Y a i4 blancas Nunca pueden faltar Lástima que las tiene Re cagadas Palo Igual que yo Yo las tengo literalmente Pero chima Las i4s1 Son las zapas Que uno dice Uff Se ven chimas Y echas mierda A mí me parece Que se ven muy chéveres Hablando del outfit Me gusta Bueno Me parece que No sé qué es esto Como una especie De un saquito O usito Esta está muy bien Así con este pincito Como motero Como de grafitis Que ojo Combina muy bien Con la foto Que si estuviéramos Analizando también la foto Creo que esta sería Una muy buena foto Porque combina con el outfit Tiene un muy buen encuadre Y está muy bien Bueno Ahora sí Los jeans igual Lo que él dice Es demasiado pitillo Están muy chéveres Aquí por ejemplo En particular Y es que Literalmente La zapatilla Air Force One Es una zapatilla Que no es la más grande Del mundo Y aún así No siendo la más grande Del mundo Ahí se ve gigante Obviamente Es porque el skinny Es supremamente angosto Y la zapatilla Resalta mucho Este es un efecto visual Que bueno Hay gente que le guste Gente que no Ya ves cada quien A mí en lo personal No me parece muy chévere No me gusta tanto Pero pues Nada Se ve chimbita Y pues combino muy bien Así que Aprobado Aprobado Si vamos a ver Si podemos ver uno Último Es buenísimo Boludo La re banco Este buzo Lo tiene Amigo la re banco Boludo Re fascina Alto color de pelo Me encanta El color de pelo El color de pelo Las band's old school clásicas Un puntazo ahí También el pantalón regular No Muy bien Este es el fin Me gusta mucho No sé muchas cosas Pero creo que está bastante bien Bastante Bastante bien Muy buen buzo Buen pantalón Buenas zapas Muy facha Boludo Me voy a hacer re cagar Esa parte la ponga ¡Ey! ¡Carrerista! ¡Sí! ¡Eh! Muy facha Boludo ¿Qué? Muy facha Y muy carrerista El mejor Es el fin ¿Esta hora? El mejor Hasta ahora No sé El mejor Hasta ahora Haciendo la chica Con el jean Así Campanita Y las Las cositas de acá Es de otro nivel Pero este Me gusta Este printito de carrera Como él dice Pues entiendo Es parte de su De su personalidad O sea Personalidad no Sabientemente Flow carrera Pues es carrera Pero a mí me parece Muy chimba Pues no sé No me encanta Aún así Me parece que Ya lo que le queda Muy bien Las botas Están muy chéveres Obviamente El accesorio Del bolso Le queda bien Así Este outfit De Esta jacket tipo Biker Se le llama Biker jacket Creo que se llama Que es así Tipo de motero De por ese lado Me parece que Le queda muy muy bien Este outfit Está chévere No está malo Está bastante bien Me gusta Ya me di cuenta Que no voy a poder Verlos todos Quieren que terminemos El video Una segunda parte No sé Pues díganme En los comentarios Y me voy a hacer Una segunda parte Porque si es verdad Que lo que va a la carrera Más lo que hablo yo La verdad es que Si nos vamos a demorar Una eternidad ¿Qué es lo que va a la carrera? ¿Qué es lo que va a la carrera?